Ven. Eso es pasito. Eso que pasito. Claro que puede caminar. Camina pero se resbala por camina. Eso. Mírala. Es la Julián. Julián, Julián. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uy, uy, que se cae. Ay, que se cae. Ay, que se cae, Julián. Míralo, míralo, míralo. Ya caminas, Julián. De un día para otro hay que caminar bastantísimo. Mamá. Ay. Julián. Hola, Julián. Ven. Ven, Julián. Ven. Ups. No sé cómo se para. Ahí está. Uy, uy, uy. Que no puede caminar con eso. A ver. Ven. Uy, uy, uy. No pasa nada. No rastre. Ve cómo rastre con la patica. La patica. La patica izquierda. Bueno.